¡Alegría a flor de piel y grandes sonrisas! Una verdadera fiesta fue lo que se vivió en el Instituto Nacional del Niño por el Día del Buen Trato al Paciente. Iniciativa que impulsa la buena atención, calidad y humanización de la salud. Por un momento los médicos y enfermeras dejaron sus labores para disfrazarse de personajes animados y alegrar a sus pequeños pacientes. Colores por doquier, juegos y como en toda fiesta, el baile no podía faltar. El área de nutrición realizó deliciosas galletas para endulzar aún más la celebración. Los pequeños disfrutaron de un show de títeres realizado íntegramente por los trabajadores del instituto que a diario recibe niños de todas partes del Perú. Técnicos, enfermeras y médicos que demostraron que no solamente son buenos para curar la salud, sino también para curar el alma.